Mancha, revo, acto y acciones Tomer Chupar Boca Tomar Besar Besar Ay, era muy fácil Ay, era muy fácil Igual quien me sabe que sabe tanto Uno, saqué, vamos Encima la jugada, si me está en el saco Venga ¿Un corredor? Pedri, yo por el puto ¿Cómo va la onda? ¿Qué quiere decir que está en el corredor? A ver Ah, encima de ella tendría que llamar de Irma A mierda No, ya fue Aparte está mi ex Ahora podemos elegir las dos ¿Los dos podemos eliminar? Sí, sí, ¿cuál de todas? Llevate la tarjeta en el cerebro ¿Qué es? Verbo, lo mismo De todos un poco No, de todos un poco Ah, ese no somos nosotros No, de todos un poco Ah, de todos un poco ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Bueno, ya Bueno, nos vemos acá Bueno, bueno, este equipo no es Raya, Pizarrón ¿Terminado a tiempo? ¿Terminado a tiempo? ¿Camello? ¿Ramela ¿Cruz? ¿Ceminterio? ¿Ceminterio? ¿Tumba? ¿Iglesia? ¿Cúpula? ¿Cúpula? ¿Lilu con la croca? ¿Dentro? ¿O no? ¿Feligres? ¿Feligres? ¿Montuvia? ¿Rusal? ¿Casamiento? ¿Toma? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Elige el tema! ¡Vamos! ¡Verdé elegí! ¡Azul! ¡No, loco! Yo no puedo celebrar Ustedes no veían la mierda, ¿no? ¡No! ¡No puedo! Verde elegí ¿Elegí el tarjeta? ¿Elegí el tarjeta? No, no elegí el tarjeta ¿Qué pasa? ¿Dibujé algo? ¿Qué vas a elegir? ¡Dale! ¡Sacé dos encima! ¡Azul! ¡Azul! Elegí una ¡Una! ¡Pasame un! ¡La más fácil! ¡Ah, no sé! ¡Verdé! ¿Qué color es? ¡Qué! ¡Azul! 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 ¡Bajarse la ropa! ¡Sacarse la ropa! ¡Denudarse! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos a entrar luego! ¡Sin la usa, sin la saqueta! ¡Esto es fácil, bolero! ¡Azul! ¡Pum! ¡Dos, tres! ¡Simultánea! ¿Qué? ¡Simultánea! ¡Juegan todos! ¡Elegí basada! ¡Gambito! ¡Eso tiran ahí! ¡Este lado, Gambito! ¿Qué es la nana?